Por fin chicos, esto era justamente lo que estaba buscando en una canción de gorilas. Hola chicos, soy Mr. High y de nueva cuenta estamos en otro video donde estamos analizando otra canción de gorilas respectivamente del proyecto Song Machine. Y en esta ocasión tenemos el episodio número 3 en el cual es Aries o Aries, Aries, bueno lo que sea pero por fin tenemos esta canción que pues bueno se supone que lo íbamos a tener el mes pasado pero hubo complicaciones y lamentablemente se retrasó. Pero por fin lo tenemos y créanme que esto era lo que yo estaba esperando en una canción de gorilas porque hasta el momento es mi canción favorita del proyecto Song Machine. Pero antes de continuar con el video quisiera hacerles un aviso y es que lamentablemente no puedo subir más video reacciones de gorilas porque YouTube créanme que ha estado muy quisquilloso con mi contenido y en especial con las video reacciones de gorilas. Tuve muchas complicaciones para subir el video de Momentary Bliss, cuando por fin lo pude subir resultó que me desmonetizaron el video, ok no hubo ningún problema con eso. Pero después subí el video de Disolé donde básicamente me estuvieron bajando como 5 veces el video de YouTube y cuando por fin lo pude subir tuve la obligación de eliminar la canción del video. Así que para continuar con estos análisis de las canciones de Song Machine he optado en simplemente dar mi opinión personal sin hacer ninguna video reacción porque créanme que es muy complicado para mi hacer estas video reacciones para que simplemente YouTube me lo bloquee como unas 5 veces. Así que solamente voy a dar mi opinión personal y simplemente eso. Bueno una vez aclarado todo esto empecemos con el video en el cual el primer punto que quiero tocar es el video musical. Tengo que admitir que el video musical es sencillo y muy repetitivo. En si en Momentary Bliss pues era algo muy sencillo, muy básico pero yo creo que funcionaba muy bien. Y digamos que en Disolé pues levantaron mucho las expectativas en el tema de hacer videos musicales. Y en esta ocasión tenemos un video sencillo porque mucho de las animaciones se repiten mucho. Básicamente no hay tanta variación en ellas y simplemente están ahí pero puestas en fondos distintos. Pero creo yo que eso le da un toque especial pero no me afecta la verdad mucho porque el video musical y la canción se complementan la verdad demasiado. Siento que básicamente esta canción fue hecha para aparecer en este video musical y la verdad no me afecta que no tenga tantas animaciones o que las animaciones sean muy repetitivas. Pero la verdad me gustó mucho la animación y los diseños de los personajes en especial de 2D y Murdoch. Donde pues Murdoch la verdad se ve genial la verdad. O sea tengo que admitir que es uno de mis diseños favoritos de Murdoch. Y por parte de Noodle también me encantó mucho. Y por parte de Russell pues no vimos efectivamente algo pues interesante. Algo que la verdad me gustó mucho de este video fue el detalle de implementar los vehículos de nueva cuenta con gorilas. Tengo que admitir que cada vez que aparecen vehículos en videos de gorilas la verdad me gustan mucho. Ahora hablando sobre otros temas respecto a la historia de gorilas y algunas teorías conspirativas. Es el hecho de que al parecer Murdoch pues le hizo algo grave a 2D en el cual pues lo inyectó. Literalmente le inyectó algo a 2D. Esto lo vemos en el video musical y en una imagen que es respectivamente la portada de la canción. Al parecer le pasó algo extraño a 2D porque vemos en una parte donde Noodle le está escribiendo un mensaje aparentemente a Murdoch. En el cual le dice que está preocupada por 2D. Y más adelante vemos que sale furiosa en su coche buscando a pues a Murdoch y a 2D. Y llegamos a una parte en el video musical donde Noodle alcanza a 2D y a Murdoch. Pero al parecer Murdoch y 2D no escuchan a Noodle y ellos se van cada vez más lejos. En el cual vamos a una parte donde Murdoch saca una jeringa y aparentemente inyecta a 2D. Claro en el video musical no se ve pero en una imagen pues que estamos viendo en este momento en pantalla se nota que claramente lo inyectaron. Vimos que el culpable fue Murdoch y Russell pues se enojó y está a punto de darle una paliza a Murdoch. Pero Noodle trata de pues de separarlos ¿no? En el cual pues todo esto nos deja con muchas dudas porque no sabemos que vaya a pasar o por qué carajos inyectaron a 2D. Pues no lo sabemos. Yo creo que tal vez en un futuro vayan a formar algo interesante. Pero solamente espero que sea algo interesante porque básicamente con Disole vimos que pues Murdoch estaba pues deprimido. Y pasaron otras cosas muy extrañas pero al final fueron justificadas pues de la peor manera. Mencionando que pues Murdoch estaba triste porque simplemente estaba actuando. Y espero que para esta ocasión no nos salgan con algo pues patético. Y ahora hablemos de la canción como tal. Tengo que admitir que esta es mi canción favorita hasta el momento del proyecto de Song Machine. Y es que esto era lo que justamente estaba esperando en una canción de Gorilas. Hasta el momento hemos tenido 3 canciones completamente distintas. Que nos presentan pues varios ritmos musicales y distintas fases de Gorilas en pocas palabras. En mi opinión personal puedo decir que Momentary Bliss es algo más acercado a lo que vimos en Humans. Combinado con ciertos elementos de la primera fase. Mientras que Disole pues es una clara referencia a los proyectos de Plastic Beach y The Fall. Y también pues otros proyectos alternativos de Daemon. Mientras que para esta canción vemos algo pues deprimente pero algo psicodélico. Como una combinación entre The Now Now y tal vez Demon Days. Pero es lo que yo siento. En lo personal siento que en esta ocasión hubo menos participación de Gorilas en cierta medida. O sea simplemente tenemos la voz de Daemon obviamente. Pero siento que aportaron más los colaboradores esta vez. Y yo creo que ellos aportaron algo increíble que fue esta canción. Se nota claramente sus participaciones. Ya que los dos colaboradores tienen ritmos pues muy representativos. Y en esta canción se nota la verdad mucho. En primer lugar tenemos el colaborador que es Peter Hook. En el cual es pues parte del grupo New Order. Tengo que admitir que este grupo pues la verdad no soy tan fanático. Claro si los conozco porque ellos formaron parte de un género musical que a mi me gusta mucho. Llamado New Wave y Synth Pop. En el cual pues es un ritmo ochentero pues muy clásico. Y que en lo personal me gusta mucho. Porque como lo sabrán pues soy muy fanático del Synth Wave. Así que ver este tipo de ritmos musicales en esta canción. La verdad me agradan mucho. Y por parte de la colaboración con Georgia. Pues me gustó. La verdad desconocía mucho a esta artista. No sabía quién era. Pero al escuchar sus canciones pues pude notar que. Tiene algo de parentesco con el ritmo que trataron de plasmar en esta canción. Y efectivamente fue una buena colaboración que complementó esto de una manera pues muy buena. Así que en conclusión. Esta es mi canción favorita hasta el momento. Dentro del proyecto de Song Machine. Tengo que admitir que tiene ciertos elementos. Que a mi me agradan la verdad mucho. Como el tema de que sea una canción como psicodélica. Y un poco pues deprimente. Pero al mismo tiempo pues romántica ¿no? Porque también la letra de la canción. Tiene que ver algo respecto al tema. Porque pues si es como medio romántica. El asunto. Pero digamos que también tiene como toques muy melancólicos. Con base al video musical pues la verdad está algo simple y es muy sencillo. Pero yo creo que pues la verdad sí queda muy bien con la canción. O sea la verdad no me afectó mucho ese tema. Pero algo que quiero comentar pues es la escena final. En el cual pues vemos que es 2D pues comentando. O más bien dando un mensaje a todas las personas que están bajo esta situación. Que estamos con el virus. Así que pues básicamente sigan esas instrucciones. Ahora sí. Se me hizo muy peculiar este mensaje. Nunca me esperaba este final. Pero yo creo que por esta misma razón. El video musical se atrasó. Porque yo creo que agregaron este mensaje al final. Y por eso se atrasó la canción ¿no? La verdad desconozco como sea la nueva canción. Pero se escucha algo interesante. Porque básicamente no vimos en sí un adelanto como tal. Ya que vimos a un 2D pues medio cantando la canción. Pero solamente falta ver que nos va a deparar el destino para la próxima canción de Song Machine. Ahora tocando otra vez el tema del video musical. Pues yo creo que en sí no va a haber como una historia detrás. Porque hubo un detalle que me pues me llamó un poco la atención. En el cual pues es esta donde vemos a los personajes de Gorillaz. Dentro de una pantalla verde. Esto me deja pensando que posiblemente pues. O sea si hay una historia detrás. Pero es simplemente ficción ¿no lo creen? Así que la verdad yo no apostaría mucho. En hacer como teorías conspirativas. Y esas cosas porque al fin y al cabo. Yo creo que Gorillaz nos va a salir con algo pues. Parecido como lo que fue con Disole. Ahora nos quedamos con la pregunta. ¿Qué va a pasar con la próxima canción de Song Machine? Porque ahora que lo pienso pues básicamente esta canción estaba atrasada desde el mes pasado. Y ahora pues me quedo con la pregunta si en dado caso van a sacar una canción este mes. O se va pues a retrasar otra vez ¿no? Pero resulta que estaba habiendo un calendario de Gorillaz. Y al parecer vamos a tener una canción el 28 de este mes. Así que pues yo creo que no se preocupen. Básicamente vamos a tener dos canciones en un mes. Y pues bueno no se preocupen por ello ¿no? Y bueno chicos eso fue todo. Espero que les gustó el video de esta ocasión. Una disculpa por no hacer una video reacción. Sé que es algo extraño. Ya que generalmente hago video reacciones. Pero la situación actual es muy complicada. Así que para las próximas canciones de Song Machine. Pues voy a hacer esto y no una video reacción. Pero en fin. Dime qué te pareció la canción de Gorillaz. ¿Te gustó o no? ¿Crees que en dado caso esta canción fue mejor que Momental de Bliss? ¿O que Disole? ¿O con cuál canción te quedas? Por mi parte eso ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. ¡Suscríbete al canal!